Niñas, ¿a ustedes no les ha pasado, no les ha pasado que, que como que la parte íntima de nosotros a cada rato mantiene como haciéndole mala cara a uno, como enojado con uno a cada rato? Como enojado con uno a cada rato, uy no, 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 pero vea, mantiene enojado con uno a cada rato eso, mantiene haciendo mala cara porque es bien feo, bueno para mí eso es bien horrible, bien feo. Pero, no estoy diciendo que la mía huela así, ¿no? Pero aunque su olor sea de pescado, los hombres siempre, pero es que siempre la van a desear, oíganme en qué nombres, siempre la van a desear. Bueno, algunas parecen tener flojera todo el tiempo, oíganme, algunas parecen tener flojera todo el tiempo, porque mantienen con la lengua afuera, Y haciendo mala cara todo el tiempo, acá ratico. Las hay delgadas, las hay también gordas, bueno eso es según el tipo de comida que leen. Algunas son secas, algunas son aguaditas, pero eso tiene, eso es mejor dicho, según la tocadita, según la manoseadita, bueno ustedes ya me entenderán, pues. Unas están a dieta, ya me entienden, ¿no? Unas están a dieta, otras son bien tragonas. ¿Qué digo? Tragonas, tragonosísimas. ¿Y a ellas cómo las llaman? ¿Cómo las llaman? Las llaman sinvergüenzonas. Sinvergüenzonas las llaman. Hay unas que son muy fieles, pero también hay unas brinconas. Demasiado rinconas, demasiado rinconas diría yo. Pero no hay pena que no se coman, sí señores, no hay pena que no se coman. Pero sí, todas son ricas para ustedes los hombres. Bien que lo saben que son ricas y al que no le guste es un maricón.